Hola, soy Eduardo Crespo de Radiología Vascular e Intervencionista de la Fundación Gemene Díaz y quería hablaros de los nódulos tiroideos. Es una patología muy frecuente, pero la mayoría de los nódulos hay que decir que son benignos, por lo tanto no son cáncer. Existe una serie de indicaciones para tratar estos nódulos tiroideos, bien que sea un problema puramente estético o bien porque va creciendo a lo largo del tiempo e incluso puede comprimir la vía aérea y la vía digestiva dando problemas para funciones tan habituales como comer o respirar. El tratamiento habitual, si existen estos síntomas, es hacer una cirugía, pero por parte de Radiología Vascular e Intervencionista ofrecemos una posibilidad que consiste en la termoablación. Básicamente es introducir una aguja un poquito más gruesa que con la que hacemos una punción aspiración con aguja fina y buscaremos, una vez posicionada la antena en el interior del nódulo, hacer una serie de ablaciones o destrucciones del nódulo mediante calor para buscar una reducción progresiva del tamaño del nódulo. Habitualmente, a los seis meses, se reduce un 50% del volumen del mismo e incluso al año podemos buscar un 80-90% de la reducción del nódulo y por ello de los síntomas. El procedimiento se lleva a cabo con anestesia local y es puramente ambulante, lo que significa que a las 4 o 5 horas te vas a tu casa.